Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a donde ver desde mi PC las descripciones de los videos de YouTube. Conocer el contenido. Si ves videos en internet no hay dudas de que debes hacerlo en YouTube. Y es que esta es una de las principales plataformas para ver videos en internet. Ya que el contenido que puedes encontrar acá es completamente gratuito. Por lo que no tendrás que pagar alguna suscripción o algo por el estilo. Pero lo cierto es que en la actualidad muchas personas no saben como funciona correctamente esta plataforma. Por lo que nos han estado consultando muchísimo acerca de esto. Y en este video en particular te voy a enseñar a donde puedes encontrar la descripción de cada video. Así que dicho esto, comencemos. Pues bien, seguramente cuando estás viendo algún video en YouTube te das cuenta de que en algún momento te dicen que visites la descripción. Ya sea porque colocan algún enlace, alguna información adicional, etc. Pero no sabes donde queda esta famosa descripción. Por lo que muchas personas nos han estado consultando acerca de esto. Y es que déjame decirte que esta no tiene mucha ciencia. Por lo que vas a poder encontrar esta famosa descripción de una manera bastante sencilla. Pero, ¿qué tipo de datos pueden haber en una descripción? Y es que estas prácticamente la utilizan para todo. Desde direcciones de descargas de contenido, un resumen del video, opciones de seguimiento a sus redes, etc. Lo que la hace una herramienta bastante útil. Y déjame decirte que para acceder a ella, es bastante sencillo. En caso de que lo quieras hacer en tu teléfono móvil, simplemente ingresas a la aplicación de YouTube. Y una vez acá, en caso de ver una descripción, simplemente debes venir en la flechita que está al lado del título del video. Que es esta que puedes ver acá. Y automáticamente vas a poder ver la descripción de dicho video. Como puedes ver, en nuestro caso colocamos alguna descripción del video, algunos enlaces que son bastante importantes, algunas redes sociales, etc. Por lo que te invito a que nos visites. En caso de que lo quieras hacer en tu computadora, también es bastante sencillo. Simplemente ingresas en YouTube en tu computadora. Y una vez acá, para ver la descripción del video, simplemente te vienes a la parte inferior debajo del video. Y vas a ver un botón que dice mostrar más. Justo debajo del nombre del canal. Simplemente ingresas allí. Y como puedes ver, estarán las diferentes descripciones, diferentes redes sociales, etc. Todo esto acá depende de lo que ponga el creador. Como pudiste ver, es bastante sencillo revisar la descripción de un video, ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, ya sea en tu teléfono móvil o en tu ordenador. Y tú, ¿pudiste revisar la descripción de un video de YouTube? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.